Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar informativo sobre la revisión del ASO. En primer lugar quería contar un poco cómo va a ser la dinámica para que todos sepan bien cómo hacer las preguntas. Como pueden ver, tienen un espacio para chatear y otro espacio para hacer preguntas y respuestas. Lo que recomendamos es que el espacio de chat sea más que nada para comentarios sobre lo que están explicando. Pero que si quieren hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes o al panel en general, la hagan a través del espacio Preguntas y Respuestas y daremos al final del webinar un pequeño espacio para contestar esas preguntas. Voy a presentar a mi compañero Kevon Swift, que va a ser el moderador del webinar y va a ir dirigiendo las preguntas que tenemos preparadas. Adelante, Kevon. Muchas gracias, María. Y buen día a todos, buenas tardes a todo el mundo y bienvenido a este webinar sobre la revisión del ASO, el ASO Review. Como María dijo, mi nombre es Kevon Swift, soy líder de relaciones estratégicas en LACNIC y tengo conmigo unos speakers muy distinguidos que conforman el panel de hoy. Tenemos el señor Oscar Robles, CEO de LACNIC. Oscar cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de gobernanza de Internet, incluso la propia creación de ICANN y diversas estructuras relacionadas con Internet. Y también tenemos los señores Ricardo Patara de Brasil y Jorge Villa de Cuba, que son dos miembros actuales del ASO AC, que también cuentan con muchos años de experiencia en estructuras de ICANN. Vamos a empezar directamente con la primera pregunta. Y la primera pregunta es para Oscar. Oscar, ¿qué es el ASO? ¿Qué es el ASO? Gracias Kevon. Gracias Kevon. Voy a compartir una presentación de un slide para apoyarme en esta explicación. Ahora, a ver si me pueden confirmar en cuanto la estén visualizando para comenzar con mi explicación. Bien, ¿qué es el ASO? El ASO, ¿están viendo el slide? El ASO forma parte de la estructura de ICANN, que es una de las tres organizaciones de soporte. Como ustedes saben, ICANN atiende temas de políticas relacionadas con nombres de dominio genéricos, que es el primer rectángulo naranja que perciben ahí en la parte inferior izquierda. Lleva a cabo también algunos temas relacionados con los códigos territoriales, también nombres de dominio. Y tiene además la estructura de números, que es la Address Supporting Organization o mejor conocida como la ASO. Esa estructura, la ASO, tiene algunas funciones específicas y en ella participan los cinco registros regionales de direcciones y de recursos numéricos en el mundo. ARIN, RIPE, APENIC, LACNIC, AVRINIC. Déjenme avanzar en esta presentación. Un segundo. Ahí está. Adicionalmente, adicional a la estructura de, dentro de ICANN, conocida como Address Supporting Organization, existe la Number Resource Organization, que es la coordinación que tenemos los cinco registros regionales y a la cual le llamamos de esta forma, la NRO. En ella, al igual que en el ASO, en el ASO-AC o en el Address Council, en ella también participan los cinco registros regionales con un representante, que en todos los casos es el director ejecutivo. Adicionalmente, participan un observador de cada uno de estos cinco registros. Ahora, ¿cuáles son las funciones que atienden primordialmente estas dos estructuras? Bueno, la ASO se encarga primordialmente de llevar a cabo el proceso de definición de políticas globales, o el GPDP. Este proceso nos ayuda a los cinco registros regionales a definir políticas que van a ser comunes o uniformes en los cinco registros. Y esa relación está establecida en un documento conocido como el MOU entre el ASO y el ICANN. Es un memorando de entendimiento entre el Address Supporting Organization y ICANN. Este está firmado por la NRO, pero se le conoce como el MOU entre el ASO y el ICANN. Esa es, digamos, la función primordial que desempeña el ASO-AC. Adicional a esto, tenemos también una relación con ICANN conocida como la Operación del Registro Central. Esta operación del Registro Central se hace con una subsidiaria de ICANN. Esta subsidiaria hoy es conocida como PTI, que para fines de los que han participado en estos procesos desde hace algún tiempo conocen a esta función como la función de IANA. Y en ella lo que se establece es el servicio que ICANN nos va a dar en la operación del Registro Central de Números, en la cual se asignan recursos o bloques de direcciones y de ASNs a los cinco registros regionales. Esta es, a grandes rasgos, la estructura de la Address Supporting Organization en sus dos facetas primordiales. Hay una más que se las voy a platicar en nuestro próximo bloque. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta explicación. Y ahora, pasamos a Ricardo para llevar a la espalda unos comentarios de Oscar sobre las funciones de ASO. Ricardo, ¿cuáles son las responsabilidades del ASO AC? Hola, qué bueno. Hola a todos. Bueno, agradezco aquí la oportunidad dada a nosotros para platicar un poco el tema, que es un tema bastante importante. Y para contestar a esa pregunta voy a utilizar también una presentación acá. Creo que ven ahí la filmita. Aquí, solamente un poco antes de ir a las funciones, como comentó Oscar, existe un MOU firmado entre NRO y ICANN. Esa es un poco la composición del Address Council. Son 15 miembros, 15 personas, 3 de cada región. De las 3, 2 son seleccionadas o electas por la comunidad. Una tercera persona es indicada por el board del RIR, a la que le toca es la función. Y a cada persona tiene un periodo de función dentro del Address Council. En general son 3 años, pero eso es una decisión de cada registro regional. Acá una tabla con el periodo de cada persona dentro del Address Council. Para la CNIC son 3 años para la persona que es electa, y también igual 3 años para la persona que es indicada por el board. Es bastante parecido con los otros, con excepción de APNIC y AFRENIC, que tienen una pequeña variación, pero eso no influencia en la función, en la operación del Address Council. Pero llegando a la pregunta, ¿cuáles son las funciones claves? Una de ellas, Oscar ya ha mencionado, que es trabajar con la comunidad y con ICANN en el desarrollo de las políticas globales. ¿Qué son las políticas globales? Son aquellas que indican cómo Aiana, o la organización que hoy hace el papel de Aiana, de las funciones de Aiana, cómo esa organización va a distribuir los recursos globales a los registros regionales. Son las políticas globales que indican eso. Y le toca al Address Council hacer la supervisión del proceso, garantizar que el proceso ya especificado en los procedimientos del lazo ha sido seguido en todos los cinco registros regionales. Y después pasar una recomendación al ICANN, indicando que se aprobó un proceso de políticas y se sugiere, se solicita al ICANN que lo implemente. Esa es una de las principales funciones del Address Council. Pero también tiene como función indicar dos directores al board de ICANN. Ahí lo puse los asientos nueve y diez. Les toca al Address Council indicar personas. Y el Address Council tiene todo el procedimiento para las elecciones, para la presentación de candidatos y el proceso de selección. Entonces, es la otra función clave del Address Council. Y también brindar a ICANN, a sus directores, recomendaciones acerca de los recursos de numeraciones de Internet. Como una organización específica para la parte de numeraciones de Internet, somos consultados acerca de implementación de políticas, sobre procesos de desarrollo de políticas globales y temas similares relacionados a la numeración de Internet. Es eso. Ahí están las funciones claves del Address Council. Muchísimas gracias, Ricardo. Estamos aquí siguiendo un poco el chat y ya aparece una pregunta muy relevante que quisiera hacer a ti, Ricardo, y a Oscar. Y la pregunta es, ¿cuál es la función del NRO y cuál es la diferencia de funciones entre ASO y NRO? Entonces, en términos muy generales, ¿cuál es la función del NRO y cuál es la diferencia de funciones entre ASO y NRO? Bueno, yo puedo agregar algunas cosas, pero quizás después Oscar puede complementar como parte del labor del NRO. La NRO tiene diversas funciones, incluso coordinar acciones entre los registros regionales que no necesariamente están relacionadas con ICANN, pero el ASO, sí, es una support organization muy relacionada a ICANN, o sea, está dentro de la estructura de ICANN. Y las relaciones, las dos, es que con base a ese MOU, memorando de understanding, memorando de entendimiento, lo que se propuso a ICANN es que las funciones de la ASO fueron ejecutadas por el NRO. Pero el NRO, además de esas funciones, tiene otras cosas que hace que no están directamente relacionadas a ICANN. Quizás, Oscar, voy a agregar algo más o incluso corregirme si dije algo. Gracias, Ricardo. En términos generales, la estructura de ASO dentro de ICANN es responsable de la parte de definición de políticas globales, como lo plantea Ricardo en su slide. Y algunas relaciones producto de esa coordinación con ICANN. Pero primordialmente es el tema de políticas. Después, el NRO, que aquí es donde empezamos con las complicaciones, porque también es conocido como ASO, ASO-NC, tiene funciones de coordinación operativa, básicamente. ¿Cómo hace para que la operación de recursos numéricos en cada una de las cinco regiones funcione? Y eso está relacionado más bien con la operación, no con la definición de políticas. Esas serían las dos grandes diferencias. Y nuevamente, en esa relación primordial operativa, surgen algunas otras relaciones, como el tema de seguridad, residencia, escalabilidad, etcétera, de internet, y de los aspectos que nos interesan como comunidad de números. Pero primordialmente es políticas, la parte de ASO-AC, y operación de los registros entre la NRO-S. Muchas gracias por estas aclaraciones, Oscar y Ricardo. Volvemos ahora a la cuestión de la revisión del ASO. Y ahora quisiera pasar la palabra a Jorge. Jorge, ¿podrías contarnos sobre el reciente ASO Review realizado en el 2017? Sí, hola Kevon. Buenas tardes para ti y para todas las personas que se han conectado al webinar. A ver, en la sección 4.4 de los estatutos de ICANN, se establece la revisión periódica de cada una de las organizaciones de soporte de los grupos de consultoría y del comité de nominación, o sea, el non-comité. Y esto tiene básicamente tres objetivos. O sea, un primer objetivo que es conocer si alguna de estas entidades debe dejar de formar parte como tal de la estructura de ICANN, o sea, por haber perdido su función. Otro es saber si es necesario hacer algún tipo de cambio estructural dentro de esas organizaciones para hacerlas más eficientes. Y lo tercero es evaluar, o sea, el nivel de responsabilidad y transparencia de cada uno de estos grupos hacia su comunidad de interés. Entonces, esto se hace un proceso que se define aproximadamente cada cinco años. Y, o sea, el último se hizo en el año 2011. En el caso de ASO se hizo en el año 2011. Bueno, cada cinco años se promueve este tipo de revisión. y es importante que se hace por una entidad completamente independiente a la organización que se está revisando. En este caso, se seleccionó a Items International, que es una consultora especializada en temas de telecomunicaciones y nuevas tecnologías que radica, o sea, su casa matriz está en Francia y que además tienen presencia en las demás áreas geográficas en que se divide el mundo de Internet y que además habían sido los encargados de hacer la revisión del año 2011. Este proceso duró aproximadamente unos seis meses, o sea, de febrero de 2017 a julio de 2017. Y para ello estuvieron, bueno, primero revisando la documentación, o sea, toda la documentación disponible de trabajo, estuvieron haciendo entrevistas face to face a muchos de nosotros, estuvieron haciendo encuestas y también participando en las actividades de la comunidad de números, tanto en ICANN, el caso, por ejemplo, de la reunión de Copenhague que fue donde comenzó un poco este trabajo y después también estuvieron en algunas reuniones de los Ríos, estuvieron en Arín, estuvieron en la reunión nuestra del ACNI que es Jodo Iguazú y que posiblemente algunos de ustedes también hayan sido entrevistados en esa ocasión y, bueno, también visitaron las actividades de otros registros regionales. Como resultado de todo ese trabajo elaboraron un informe final que básicamente se dirige tanto, bueno, a ICANN, en este caso a ASO, o sea, a NRO en sus funciones comunes y en el caso y también al ADRE-SCONSI de ASO. Y entonces, bueno, esto incluye algunas recomendaciones. Las recomendaciones fueron 18 en total. Las primeras 17 ¿en qué se fundamentan? Bueno, básicamente en necesidad de actualizar algunos procedimientos de operación, la necesidad quizás de actualizar el memorando de entendimiento entre los registros regionales y ICANN por algunos temas puntuales, o sea, para ajustar algunos detalles, también la organización de la interacción entre el ADRE-SCONSI y el cuerpo ejecutivo de NRO para responder a los temas relacionados con la comunidad empoderada, que es algo que viene a partir del proceso este de transición de la custodia de IANA. Y también, bueno, tiene que ver con algunos cambios en el esquema de reuniones del ADRE-SCONSI como tal y también con la publicación de información en el sitio web de ASO. O sea, que básicamente en estas cinco líneas se dirigen las 17 primeras recomendaciones que recoge ese reporte. En algún momento ya creo que al final Kevon va a poner por ahí el enlace donde pueden consultar el informe completo donde hay todo un análisis. Entonces, yo hasta aquí me quedo de momento les dejo pendiente la recomendación número 18. Muchas gracias Jorge por esta explicación de este informe general de ITEMS. Hubo unas recomendaciones 18 y la explicación sobre las primeras 17 creo que nos serviría para entender exactamente cómo se conforman las OAC y otras entidades, otros órganos. Hay una de estas recomendaciones, recomendación 18 que ha querido realizar esta consulta con las comunidades regionales. Oscar, ¿nos podrías comentar al respecto de la recomendación 18? Correcto, Kevon. Justo como lo planteaba Jorge, la mayoría de las recomendaciones tienen una aplicación muy práctica, muy operativa y en mayor o menor medida se atendieron y se están ya implementando. Sin embargo, la recomendación 18 tiene un alcance mucho más amplio. La recomendación es que los registros regionales deberían evaluar la posibilidad de preguntar regionalmente a su comunidad el futuro de esta relación con ICANN basándose en algunas en algunos comentarios que recibió. Y aquí es donde hacemos la acotación. Gran parte de este estudio de revisión, de este análisis de revisión arroja números positivos. ¿Qué quiero decir con números positivos? Que gran parte de las recomendaciones perdón, de las evaluaciones tuvieron una evaluación alrededor del 90% de satisfacción de los encuestados. Es decir, la mayoría de los que contestaron estas encuestas ven positivo el relacionamiento, la eficiencia de algunos procesos que tiene actualmente la ASO en general, ya sea a través de la aprobación de políticas y algunos aspectos de relacionamiento producto de esta función. Sin embargo, había algunos temas que quedaban como que en el aire, ¿no? Y algunos elementos que mencionaron los participantes de este análisis que no estaban muy claros. Entre ellos, para empezar, es difícil explicar la relación entre ASO, ASO-AC, NRO, NROC, NROC, y sus funciones como justamente ustedes están dando cuenta a partir de este webinar, ¿no? Entonces, ese era uno de los primeros aspectos que la gente que contestó esta encuesta evidenciaba. Y, a partir de ahí, llamaba la empresa ITEMS a evaluar una consulta que nos ayudara un poco a clarificar esa relación, a clarificar algunas responsabilidades que tampoco estaban muy claras y que me voy a permitir compartir un slide para un poco resumir esas funciones que habría que revisar. Denme un segundo. Por alguna razón no me deja compartir solamente un segundo. Un segundo. No me deja compartir solamente el slide, el PowerPoint. Bueno, voy entonces a compartir todo junto en un segundo. Ahí está, ahora sí se puede. Ahora sí. Bien, les decía que entonces lo que nos ha recomendado esta empresa para consultar con la comunidad, en resumen, son algunas de las funciones. Pero no son todas, ¿no? Como hace unos momentos les comentaba, hay una serie de temas relacionados con políticas que están establecidos en el MOU de la ASO. Y eso no está dentro del alcance. Tampoco está dentro del alcance de esta consulta la operación del registro central, porque eso está definido y plasmado en el SLA, en el contrato que recién hace un par de años se firmó con ICANN, producto de las discusiones sobre la transición de IANA. Por lo tanto, eso también está fuera de alcance. Sin embargo, hay otros vínculos que han surgido en estos últimos años que no están contemplados en estos documentos y que la pregunta de ITEMS es pertinente. Nos interesa como comunidad, les interesa a ustedes como comunidad que se mantengan estos vínculos, que se plasmen en algún documento, ya sea en el MOU de la ASO AC, ya sea en los estatutos de ICANN o en algún otro mecanismo de formalización. Y esos otros vínculos son, por ejemplo, los relacionados a un Internet más seguro, más estable, más resiliente. Y en esto hablamos de múltiples grupos de trabajo que se han establecido a lo largo de estos años. Task forces, grupos ADOP y cualquier otro comité, pues, que surge producto de algún tema o alguna situación que se pretende resolver. También pueden ser otros relacionados a la operativa de ICANN, por ejemplo, pueden ser la aprobación de sus presupuestos, de su plan estratégico, de cada uno de los tres eventos que organiza con el resto de la comunidad. O bien, puede ser producto de la nueva estructura de ICANN, como fue la Empowered Community, una vez que concluyó las discusiones de la transición de IANA. Pero también pueden ser necesidades futuras de coordinación que hoy no conocemos. Entonces, todo eso está como posibilidad de discusión, dejando claramente fuera estos dos elementos de los cuales ya hablamos y que de alguna u otra forma están más o menos claramente establecidos en uno o en otro documento. Eso es lo que ha llamado la empresa ITEMS a consultar. ¿Cuáles de estos otros vínculos nos interesa mantener? ¿Quién debería darles el seguimiento? Si el NRO es C, el ASO es C, ¿de qué forma se establece esa responsabilidad? ¿En cuál de los documentos que mantenemos hoy? ¿Qué va a pasar si surgen nuevas necesidades de coordinación? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esa sería la respuesta a la pregunta que voy a hacer. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Sobre todo, me parece importante, como dijiste, destacar que la consulta, la presente consulta, no va a abordar ningún tema de desarrollo de políticas globales, ni la operación del registro central. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Ricardo y Jorge. Quizá primero Ricardo. ¿Cómo se realizará este proceso de consulta en la comunidad de ICANN? ¿Cuáles son las actividades? Gracias, Kevin. Igual voy a compartir una otra filmita acá con las informaciones quizás un poco organizadas, cómo se hará. Bueno, la consulta es abierta a cualquier persona interesada en el tema de gobernanza, de los números de internet, o sea, todos que están aquí porque de alguna forma se interesaron con lo que pasa. Y el trabajo se realizará principalmente en una lista de discusión que está abierta desde el lunes pasado, el 16 de abril, y queda abierta para la consulta, para las preguntas, sugerencias, hasta el final del proceso de consulta. Quizás dejo los otros puntos ahí para que Jorge pueda también comentarlo. Sí, hola, Ricardo. Gracias por haberte tomado el tiempo de poner todo en la lámina. Sí, mira, dentro del programa de LACNIC 29, o sea, que va a ser ya la semana próxima en Panamá, vamos a tener una sesión informativa el día 2 de mayo a las 15.40. O sea, eso está ya como parte de la agenda, ya está publicado en la agenda, así que bueno, espero que todos podamos participar. O sea, la sesión justo delante de esto va a ser el foro técnico del LACNIC, y terminando el foro técnico del LACNIC vamos a hacer esta sesión. que espero sea un poco más provechosa, hay algunos de ustedes a partir de este webinar van a poder buscar más información, tener ya preguntas quizás más concretas, y bueno, a partir de ahí comenzar. Después de esto, se va a hacer, o sea, en una sesión separada, o sea, el 2 de mayo, a ver, viene a las 4.30, 16.30, también dentro del LACNIC 29 va a haber lo que se conoce como una consulta pública. O sea, que ese mismo día vamos a tener dos sesiones, una sesión informativa y la consulta pública. O sea, que todas estas dudas y demás, pues las van a poder evaluar en esa consulta pública. Y posteriormente, bueno, va a haber una consulta en línea entre el 7 y el 26 de mayo. O sea, durante ese tiempo también se va a estar, o sea, va a estar abierto todo el proceso de consulta, así que tenemos espacio para que todas las personas interesadas o que tengan dudas, que nos puedan aportar, ya sea sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y entonces hacer el proceso bastante más integral. Y un punto interesante es que las sesiones ahí que se conducirán en LACNIC van a ser transmitidas por la internet. La sesión informativa está dentro de la agenda. Todo el evento LACNIC se transmite, o sea, basta verificar ahí la información de la agenda. Y las sesiones separadas, que no va a ser en el salón principal, está en paralelo, también va a ser transmitida. Y los horarios que puse ahí son los horarios de Panamá. Entonces hay que verificar ahí la conversión del horario de Panamá con el horario de cada uno. Muchas gracias, Jorge y Ricardo, por estos detalles. Y también quería subrayar que en el chat de este webinar, María Gallo está metiendo los links que mencionaron Jorge y Ricardo, pero de todas formas, en el último slide van a aparecer todos los links relevantes sobre este proceso. Ahora, tengo una pregunta muy pragmática para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los desafíos que prevén? Los desafíos. Entonces, quizá empezamos con Oscar, luego pasamos a Ricardo y Jorge. Jorge. Bien, gracias, Kevon. Uno de los desafíos primordiales es atender esa solicitud o esa recomendación de consultar a la comunidad lo que espera que suceda con esta relación entre ASO y ICANN. Entonces, la primera expectativa y el primer desafío es atender de manera clara esta recomendación, para lo cual el directorio de LACNIC ha estado consultando o ha estado pensando cómo poder atender mejor esta recomendación. Entonces, para no ser desde el directorio quien tome esta consulta, ha designado este grupo de trabajo que está conformado primordialmente, designados por la comunidad, digamos, en su rol. Entonces, uno es precisamente Jorge Villa, que es uno de los designados por la comunidad en el ASOAC. Otro es también precisamente Ricardo Patara, que es otro de los designados por la comunidad para participar en el ASOAC. Y el tercero es Javier Salazar, miembro del directorio, que también es, digamos, designado por la comunidad para ser parte del directorio. Ellos tres van a participar en este proceso y van a buscar ayudarnos en generar este consenso. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tenemos? Más allá de atender algunas de las preguntas que se han ido elaborando para contestar durante estas discusiones, hoy estamos apenas en la fase de información, pero más allá de dar respuesta a esas discusiones, hay una expectativa que tenemos para final de este proceso. Y esta es la que les estoy compartiendo en estos momentos. El directorio considera que, si bien la empresa ITEMS planteó posibilidades binarias para las soluciones, es decir, la empresa ITEMS decía, bueno, discutan si se deben modificar los estatutos de ICANN, sí o no. Discutan si el MOU de la ASO se debe modificar, sí o no. Si los procedimientos internos del ASO se deben actualizar, también discútanlo. Si la información y la comunicación del ASO se debe actualizar para clarificar qué es NRO, qué es la ASO AC y demás, eso definanlo. Pero establece como que opciones binarias, ¿no? Y la visión del directorio es que nos parece que hay un espectro mucho más amplio, que está en la parte derecha de sus pantallas. Que si bien es probable que se requiera ajustar todos estos elementos, el ajuste que se va a realizar es probablemente menor. Entonces, esto lo hemos estado discutiendo internamente. Es probable que algunos aspectos requieran mayor ajuste. No queremos tampoco sesgar o no considerar esa posibilidad. Pero, dado que está fuera de alcance una parte importante de las funciones que hoy ya están registradas en dos diferentes documentos, aquellos otros elementos que se tienen que definir van a requerir muy pocos ajustes, ¿no? Eso es lo que se percibe y el desafío en esta parte es precisamente cómo de manera práctica, cómo de manera una solución pragmática que efectivamente cubra estas necesidades sin tener que reinventar la rueda, ¿no? Porque, pues, obviamente los recursos son limitados y no queremos iniciar un proceso que nos demore 24 meses, 36 meses, en ponernos de acuerdo entre las cinco regiones. Gracias, Oscar. Ricardo, ¿algún comentario al respecto? No, o sea, los puntos ahí apuntados por Oscar son bastante importantes y algo que es interesante también tener en mente es que son sugerencias, le toca a la comunidad discutir cuál es el camino, pero es algo global, ¿no? Entonces, nuestra comunidad va a identificar los pasos y después habrá un otro trabajo para coordinar los grupos de los diferentes registros regionales para ahí sí tener una propuesta del NRO, ¿no? Entonces, son trabajos importantes de nuestra comunidad y tenemos que pensar también de una manera global, pero es algo que apuntaron como necesario y debemos ahí dedicar nuestro tiempo y esfuerzos para llegar a una solución interesante. Muchas gracias, Ricardo. Jorge, ¿algo más para sumar? Sí, mira, a ver, ya tuvimos una experiencia parecida en este sentido que fue cuando el crisis, o sea, estamos desarrollando todo el, o sea, las propuestas dentro de todas las comunidades referentes a este tema de la solución de llanes y demás. O sea, en ese momento hicimos algo muy parecido a esto que estamos haciendo hoy, hicimos una consulta pública que se hizo, o sea, durante el evento del año, hicimos algunas actividades que ahí estuvimos participando, Lito y Barra, Esteban Lescano y yo al principio, y después, bueno, hubo Ernesto más ojo también a trabajar, y eso nos dio, digamos, a partir de la realimentación de la comunidad, que para mí es la expectativa más alta, o sea, cuánto la comunidad nos puede aportar en cuanto la comunidad se siente involucrada, digamos, en este proceso y de verdad puede aportar su energía, sus conocimientos, sus ideas, para entonces lograr armar, digamos, una, es decir, alguna propuesta que sea importante, tenga peso, y como ya sucedió en el caso de CRISP, o sea, nos permitió ir a discutir con los demás registros regionales, o sea, con los demás grupos de los otros registros regionales, ya con una idea bastante madura. De hecho, la idea que terminó el CRISP fue una idea que salió de la región nuestra. Y entonces, yo creo que algo así pudiera suceder en este caso, o sea, que lo que logremos concretar entre todos sea bueno, sea sólido, y eso nos dé la posibilidad de tener un diálogo constructivo con las demás regiones y en un tiempo relativamente corto lograr un resultado. Yo creo que, como bien decía Oscar, o sea, no hay que hacer las cosas como decía Items, o sea, no hay que hacerlo en ese modo binario, pero para mí lo importante es que nos llama la atención sobre un grupo de puntos en que debemos trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es una decisión que tiene la comunidad. Y entonces, es lo que estamos haciendo, digamos, con este proceso, y yo estoy seguro que vamos a tener un resultado importante. Así que, por el momento, no hay nada por ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que con esto entendemos bien que no es una situación binaria, pero tenemos una gran gama de opciones que pueden surgir en esta consulta. Entendemos mejor el carácter global de la consulta y, por supuesto, que había un antecedente cuando nos referimos al proceso de CRISP. Ahora, vamos a volver y aquí vamos a terminar un poco la presentación de los panelistas con una última pregunta que voy a hacer para Oscar. Oscar, ¿qué pasará después de la consulta pública regional? Gracias, Kevon. Después de la consulta regional, se espera que tengamos un acuerdo significativo entre las cinco regiones. Sin embargo, cabe la posibilidad también que ese acuerdo sea muy limitado o haya muy poca oportunidad de intersección de las cinco diferentes propuestas, para lo cual tendríamos que definir cuál sería la siguiente etapa para llegar a un consenso. Y una posibilidad, es lo que planteaba Jorge, de tomar la experiencia del proceso de transición de IANA de hace un par de años o ya casi tres, en el que se estableció un grupo de coordinación del consenso a nivel global con los cinco registros regionales para generar y para ayudar a generar ese consenso mínimo que pueda representar a las cinco regiones. Otra posibilidad es que efectivamente lleguemos a un acuerdo donde no hay necesidad de modificar nada y se acabó la consulta, ¿no? Lo cual me parece poco probable, para lo cual me gustaría aprovechar para contestar ahí un par de preguntas que surgen tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Decía el mundo que no sería primero definir si efectivamente requerimos cambios para después discutir cuáles cambios serían necesarios. Y sí, estamos totalmente de acuerdo y estamos asumiendo que efectivamente la comunidad va a concluir que se requieren cambios. Esto a partir de los hallazgos de la empresa que realizó el análisis de Lazo Review, o la revisión de Lazo, y a partir también de las discusiones que se han tenido en otros registros regionales, el caso puntual de APENIC, que comenzó con estas consultas un poco antes, y en el cual han establecido que sí o sí van a tener cambios, ¿no? Entonces, un poco adelantándonos a esa posible conclusión, vemos bastante factible, probable, que nuestra región concluya que también se requieren cambios. De los cinco registros, es APENIC el que ya había comenzado. ARIN comenzó la semana pasada su proceso de consulta. Nosotros estamos comenzando oficialmente hoy, digamos, al público, aunque si bien esto tenía algunos meses discutiéndose cuál sería la mejor forma de llevarlo a cabo en la región. Entonces, entendemos que APENIC va a tener una consulta también en un par de semanas dentro de su reunión en Dakar, en Senegal, y lo mismo va a hacer RIPENCC, o la comunidad de Ripe, en Marsella, en cuatro semanas en Europa. Entonces, de esta forma, tendremos la primera ronda de discusiones regionales, y con eso tendremos ya una idea un poco más clara de si efectivamente se necesitan cambios, de qué tipo de cambios estamos hablando, del orden de esos cambios, del orden de magnitud, pues, que a lo mejor son muy simples, o efectivamente resulta que eran muy complejos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede estar pasando en los próximos meses. Como verán, tenemos poca certidumbre porque es un proceso de consulta que básicamente lo que queremos es que nos ayude a identificar esos posibles rumbos de acción dependiendo de las inquietudes y las propuestas de la comunidad. Muchas gracias, Oscar. Y primero quisiera agradecer a todos los panelistas por su participación. Y también quería agradecer a los asistentes conectados ahora con nosotros. Ahora pasamos a la sesión, la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos en el chat muchas preguntas. Creo que ya habíamos empezado a contestar algunas, pero retomando la primera, y esto es para cualquiera de los speakers. Respecto a las recomendaciones presentadas por el documento Independent Asso Review, las recomendaciones 9 y 10 respecto a los chairs, está planeado hacer estas posiciones rotativas. Hay una segunda parte a esto. Según el reporte, el Chair y el Vice Chair tienen un control bastante grande de las actividades de lazo y son considerados los Point of Contacts. Por otro lado, la recomendación 15 de hacer públicas las reuniones, se está pensando tomar esta recomendación. Así que vamos a retomar, estamos hablando de las recomendaciones 9 y 10 respecto a los chairs, si son posiciones rotativas, y luego la recomendación 15 de hacer públicas las reuniones, y si se va a tomar esta recomendación. Entonces, para cualquiera de los speakers. Kevan, si me permite, la contesto. Actualmente soy uno de los Vice Chairs del Address Council, y la recomendación de rotacionar las posiciones, eso ya pasaba, ¿no? Al final de cada año hay un procedimiento que indica que las personas que hacen parte del Address Council, incluso las personas que están llegando, que fueron electas o indicadas por el Board, pueden presentarse como candidatos para una elección del Chair que ocurre en el primer mes del año siguiente. Y la función es para un año, o sea, la persona electa como el Chair en enero actúa en esa función a diciembre de aquel año, ¿no? Y el Chair invita a otras personas de diferentes regiones para que asuman la función de Vice Chairs. Y eso ya está documentado en el procedimiento. Lo que recomienda también el ITEMS es indicar con más especificidad cuáles son las funciones del Chair y los Vice Chairs. Y eso el grupo ya está trabajando. Tuvimos una reunión no hace mucho tiempo en San Juan. Puerto Rico, juntamente con la reunión de ICA, donde se trató el tema y ya está en discusión un documento para aclarar las funciones del Chair y Vice Chairs. Y también acerca de la recomendación 15, ya estamos trabajando en eso. Como mencionó Óscar en el inicio, de las recomendaciones hechas por el ITEMS, todas fueron tratadas, discutidas y presentadas como recomendaciones que se van a implementar. Y tal cual es la recomendación 15, las reuniones van a ser públicas. Incluso ya hicimos el grupo, el Address Council ya hizo una experiencia, que la reunión del grupo durante el ICA en San Juan fue pública. Entonces, las personas interesadas pudieron juntarse ahí para asistir a la reunión. Y las actas son después publicadas con algunos días de espacio entre la reunión para consultas públicas también. O sea, estos dos puntos ya están tratados y ya se están tomando posiciones oficiales. O sea, yo quisiera agregar algo solamente. O sea, respecto a la elección de los Chairs y demás. O sea, creo que es la 9. En realidad no se trata de un proceso rotativo. O sea, no es un proceso, digamos, como el caso de NRO, donde tienen definido, o sea, cómo cada uno de los registros va a asumir en el tiempo las distintas responsabilidades. En este caso, de lo que se trataba era de que el Chair no tuviera una permanencia vitalicia en el puesto. Sino que, o sea, aunque se haga la elección anual, hubiera una cantidad de tiempo que ese Chair pudiera ser electo. Digamos, no sé, dos, tres veces que se puede elegir al mismo Chair. Y luego tomará, le pasará a otro. O sea, pero no existe, digamos, un proceso rotativo, sino que es la elección como tal de la persona que va a dirigir el Adres Consil en ese tiempo. Muchas gracias, Ricardo y Jorge. Oscar, ¿algún comentario? No, básicamente, la información que nos dio Ricardo y Jorge es la autoritativa para estas preguntas, porque es justamente la información que vimos nosotros como NROVC, que tanto la pregunta 9, la 10, como la 15, corresponde a la SOAC darle seguimiento. Y eso es lo que pueden ver en el documento donde publicamos el seguimiento a las otras recomendaciones. Que, nuevamente, de la recomendación de la 1 de 17, digamos que está más o menos resuelto el seguimiento que le vamos a dar. Y lo que nos tiene hoy reunidos es la recomendación 18, ¿sí? Para no perder de vista que el tema es solamente con la recomendación 18. Muchas gracias, Oscar. Ahora voy a pasar... No. En realidad tuvimos otra pregunta que yo creo que Oscar ya había contestado. Respecto a los procesos en los otros Reels, y creo que sí hemos contestado bien esta pregunta, pero por las dudas, no sé si había algún otro comentario para agregar. ¿Cualquiera de los panelistas? Oscar, Ricardo. No. Creo que está bien. Bueno, y me llegó también una pregunta por separado, en privado, que se trata de tiempo que pueda demandar este proceso para aquellos que se impliquen. Entonces, ¿cuál es el tiempo que pueda demandar el proceso para aquellos que se impliquen? Creo que esto se refiere a la lista y otros temitas. ¿Alguien quiere sumar algo a esta pregunta? Sí, capaz que yo podría comentar algo, Kevon. La respuesta corta es no sabemos. Creemos que debemos tomarnos al menos este primer semestre del año, entre los cinco Reels, para conocer de qué orden de modificaciones, de expectativas estamos hablando. Una posibilidad, como lo preguntaba el mundo, es que concluyamos que no hay necesidad de cambios, por ejemplo. Con lo cual, el problema, digamos, que lo resolvemos muy pronto, a mediados de año. La probabilidad de que eso sea el hallazgo es remota, por lo que está sucediendo en APNIC, y por lo que le decía del hallazgo, los hallazgos de la empresa ITEMS en la consulta previa. Con lo cual, creemos que una vez que concluyamos esta primera ronda, en las cinco regiones, vamos a tener una mejor idea del tiempo que nos va a demorar. Y nuevamente, la expectativa del directorio del ACNI es que no se requieran cambios muy significativos, por lo tanto esto no nos tome más de seis meses en definirlo, otros seis meses en acordarlo entre las cinco regiones, y otros seis meses en ejecutarlo, ya sea en las cinco regiones o desde el DNROS de manera centralizada, de manera coordinada. Entonces, esa sería la expectativa a muy grandes rasgos, en una etapa que, dado que estamos de manera muy primitiva, muy inicial, podemos no estar viendo gran parte de los diferentes escenarios. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por poner en perspectiva a dónde vamos ahora con la consulta, los pasos, los próximos pasos. Lamentablemente, creo que hemos llegado a la hora para terminar este webinar. Primero, quisiera destacar nuevamente los links en este slide, en que podemos seguir conversando sobre este tema, en particular la lista de discusión, que queda abierta durante todo el proceso, y también próximamente tenemos en el evento LACNIC 29, la semana que viene, otra sesión informativa en el día 2 de mayo, que empieza a la hora 24 UTC, 24 UTC, que sería 15, perdón, 20, 40 UTC, que sería 15, 40 horas panameña, la sesión informativa, y también en el slide queda el link, y la parte más importante, que sería la consulta pública, justo en este día, el 2 de mayo, a la 21, y en los links está allí toda la información en el slide. También quisiera decirles que mañana vamos a publicar la grabación de este webinar, así que ustedes tendrán la posibilidad de rever las preguntas, de revisar y de proponer más preguntas o dudas en la lista de discusión. Quisiera agradecerles nuevamente y los esperamos próximamente en presencia o remotamente en LACNIC 29. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.